Hoy vamos a ver 5 plugins interesantes para tu servidor. El primer plugin se llama Hardboard y no, no se trata de un plugin de un puerto, sino un plugin de dormir que añade varias opciones a la acción de dormir, pero lo más interesante, lo más bonito que me ha impresionado de este servidor es la animación de que pasa la noche, ¿vale? En este caso voy a desactivar la game rule, o sea, voy a activarla de que haga el ciclo de día y voy a poner de noche. Quiero decirte que si estás buscando un hosting 24-7 sin lag de conexión, que sea potente para que tenga 20 TPS y que además sea barato, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Si ahora voy y duermo, ¿veis que está haciendo la animación? Aparte de que añade esto de aquí y además envía algunos mensajes que esto se puede personalizar y también se puede añadir un mínimo de jugadores que tienen que estar durmiendo, pero que no necesariamente todos los jugadores del servidor tienen que estar durmiendo para que la noche pase. El siguiente plugin se llama Image Map y es un plugin que directamente permite poner una imagen en un map. Para ponerlo, lo que vamos a necesitar escribir es barra IM y copiar aquí el enlace de la imagen que queremos que esté en el map. En este caso voy a poner aquí el logo de Redly Hosting, que es mi hosting. En este caso yo voy a colocar el link de la imagen de mi hosting. Yo en este caso he puesto la imagen, he puesto una miniatura de un vídeo que hice para el canal de mi hosting. Como veis se ha puesto aquí. Y ahora si seleccionamos un marco para poner el mapa y lo ponemos aquí, pues lo podremos ver. El siguiente plugin se llama Economops y es un plugin básicamente que permite a grandes rasgos ganar dinero a partir de matar mob. Por ejemplo, si spawneo aquí algunos cerdos y mato algunos, veréis que me va sumando dinero. En este caso yo como ya tengo el máximo de dinero que se puede tener especificado en la configuración, no me da más dinero. Pero si no lo tuviera, pues sí que evidentemente me daría dinero. Lo bueno de este plugin es que es bastante personalizable con algunos aspectos. Por ejemplo, en ciertos mundos se puede prohibir ganar dinero a partir de matar mobs. También se puede personalizar los multiplicadores en función de qué arma se ha usado para matar a tal mob. Y en función de si se ha usado, por ejemplo, una espada de diamante como la que he usado yo ahora, pues va a dar más monedas que si se usa una espada de hierro, por ejemplo. Y si con la misma arma mato una oveja o un cerdo o un caballo, pues me va a dar... Bueno, el multiplicador va a ser diferente y por lo tanto matar un mob me va a dar más dinero que otro. Hay más cosas que se pueden configurar que no voy a comentar. Estas han sido las principales. Tenéis toda la información en la página de descarga del plugin. El siguiente plugin se llama Arbitrary Portals y es un plugin que permite hacer portales con cualquier forma. Normalmente tendrían que ser así o, bueno, seguir una estructura cuadrada al menos o rectangular. Pero en este caso, con este plugin nos permite hacer portales de cualquier forma. Como ya he dicho, por ejemplo, voy a construir uno así rápido. Como veis, este portal tiene una forma bastante rara, pero va a funcionar perfectamente. Y como veis, yo si entro, me teletransporta al Nether. Evidentemente, el portal que se generará en el Nether sí que va a ser normal. El siguiente plugin se llama Offline Growth y es un plugin que, como dice en la página de descarga, lo que permite es que las plantaciones, los cultivos sigan creciendo aunque el chunk esté deshabilitado o no haya nadie allí. Normalmente cuando no hay nadie en el chunk no crecen las plantas para ahorrar recursos, pero con este plugin va a continuar creciendo. Como veis, aquí pone un ejemplo que con las zanahorias, si pasan 40 minutos sin que nadie entre a ese chunk, las zanahorias van a crecer totalmente. Y si estaban a la mitad, simplemente con 20 minutos ya van a acabar de crecer hasta el top. Y si quieres conocer 5 plugins más, tienes ahora mismo en pantalla otro top 5. Nos vemos allí.